Bienvenidos a la clase de lectura número 15 parte 1 y vamos a regresar a la lectura que se encuentra en 1 Tessalonicenses capítulo 1 y note bien conmigo comenzando con versículo 2 hasta el 4 donde dice la palabra del Señor damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección Si se recuerdan en la última clase hemos estado hablando desde versículo 1 hasta el 3 y por fin llegamos al número 4, al versículo 4 para enfocarnos de esta iglesia modelo una iglesia fuerte con una convicción o una fuerte conversión y note conmigo que llegamos a punto 7, punto 7 una iglesia fuerte es evidentemente elegida es evidentemente elegida por Dios en otra palabra esta es una iglesia salva, una iglesia que ha sido elegida por Dios ¿Por qué digo eso? Porque hay un sinfín de iglesias en el mundo hoy día que nunca han sido elegidas por Dios se nombran iglesias, tienen título de iglesia, tienen un rótulo afuera de un edificio que dice que es iglesia pero cuando tú entras en ese compañerismo mismo descubres que es todo menos que una iglesia genuina y verdadera del Señor So note conmigo primeramente que esta es una comprensión de la elección una comprensión de la elección porque aquí en versículo 4 dice en 1 Tessalonicenses capítulo 1 Sabiendo hermanos amados de Dios su elección de vosotros Versículo 4 señala la transición de la anterior declaración que se encuentra de versículo 3 al 4 al 5 que describe la confianza de Pablo en la actual condición espiritual de los Tessalonicenses a la siguiente sección que se centra en su conversión en el pasado de versículo 5 al 10 Versículo 4 sirve como el puente entre versículo 1 al 3 y 5 a 10 So note conmigo El versículo 3 y 4 dice Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y dice también y la firmeza o la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo Sabiendo hermanos amados de Dios su elección de vosotros Primeramente note la palabra sabiendo o saber De una forma del verbo griego que es la palabra oída Y también podría ser traducido viendo o percibiendo Con él dice sabiendo o saber en versículo 4 o conocemos Aquí la palabra que se notaba era algo palpal, evidente, se podía ver, era claro Viendo o percibiendo y aquí Pablo usó esta palabra para expresar su percepción De que la asamblea en Tessalonicense era genuina Por esa razón dice sabiendo hermanos amados de Dios Note la frase hermanos amados de Dios Contiene alguna terminología familiar del Nuevo Testamento Aquí la palabra hermano que en griego es aldelfoi Y aldelfoi en griego aquí para la palabra hermano Es una palabra común para los hijos de Dios en Cristo En el idioma de los griegos Amado de Dios traduce una frase participio de pasiva Perfecta en el griego En cual explicando la realidad de que los cristianos son los destinatarios Del amor soberano de Dios Note en Antiguo Testamento lo que dice aquí El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo Pues erais el más pequeño de todos los pueblos Más porque el Señor, mira la razón Os amó y guardó el juramento que hizo vuestros padres Y el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón y Rey de Egipto Solo que él está indicando aquí que esta fue una iglesia verdaderamente genuina Elegida por Dios Yo sé que suena un poco extraño a ponerlo en esos términos Pero la verdad es que hay un sinfín de lugares que se nombran iglesias En cual realmente no son Hoy en día tenemos tantas falsas enseñanzas en las iglesias Que ahora niegan la Trinidad La Trinidad niegan la Deidad de Jesucristo Niegan que el Espíritu Santo es una persona Y solamente lo reducen a un poder, a una energía A un objeto Que el Padre Celestial Es el mismo de los hindú, de los budistas y de los musulmanes Estamos hablando de iglesias que se dicen que son cristianas Evangélicas Hoy estamos en la condición actual en un estado de caos En muchas iglesias que nos rodea alrededor del mundo Yo estaba, me recuerdo del gran teólogo y gran predicador Raymond Stedman Y ese hombre en su carrera en el pastorado Él logró acerrar 34 iglesias a través del estado de Oklahoma, Texas, Arkansas Donde él estuvo ministrando en un sinfín de años Donde él tuvo que enfrentar a un montón de congregaciones que se nombraban iglesias genuinas Pero resulta llegando que no eran Eran asociaciones, clubs, grupos O organizaciones que se habían reunido supuestamente en el nombre de Jesucristo Pero nada de Cristo tenían Y él es muy conocido en ese aspecto de haber cerrado un sinfín de iglesias Y afuera de la puerta le ponían un rótulo Esta iglesia está cerrada porque nunca fue iglesia A mí me parece que eso es lo que tiene que suceder hoy día en un montón de lugares Porque tenemos gente pretendiendo de ser lo que no son Aquí cuando él dice sabiendo hermanos amados de Dios en versículo 4 Su elección de vosotros Ahora note bien la palabra elección aquí Cuando Pablo le dijo a los tesalonicenses Tenía la certeza de Dios de su elección de ellos Sus palabras estaban en perfecta armonía con el uso del Nuevo Testamento Por ejemplo Abre su Biblia en Mateo capítulo 24 Y mire lo que dice en versículo 22 En Mateo 24, 22 dice Y si aquellos días no fueron acortados Nadie se salvaría Pero por causa de los elegidos Mire bien Por causa de los elegidos Aquellos días serán acortados Quienes son los elegidos Nosotros Los que estamos Los que hemos sido genuinamente salvos En ese mismo libro de Mateo capítulo 24 Ahora note bien lo que dice en versículo 24 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Y mostrarán grandes señales y prodigios Para así engañar De ser posible aún los escogidos Los escogidos Note bien ¿Es posible engañar a los escogidos? Seguro que sí Vos podés ser escogido Podés ser un ignorante en la palabra de Dios Y lamentablemente Es lo que sucede en muchas iglesias Donde los benditos hermanos Están plantados Sentados Echando raíces en las bancas ¿Ves? En los asientos ¿Ves? Pero nunca echando raíces En la palabra de Dios Es fácil ser engañados Porque aquí dice en versículo 24 De Mateo 24 Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Ahora note bien Declara el hecho Que se van a levantar Y si se han levantado ¿Y con qué? Van a tener la habilidad De mostrar Mira bien Grandes señales y prodigios Y hoy en día ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Dios hoy día? O muchos que dicen Que son del pueblo de Dios Se mueven por las señales Los milagros Y los prodigios ¿No? Y automáticamente Le dan credibilidad A esas personas ¿Por qué? Porque están mostrando ¿Qué? Señales Prodigios ¿Ves? No Milagros Etcétera Etcétera Pero a la vez Son falsos profetas Y falsos maestros Y el pueblo Tiene la tendencia A ser movido Por lo que puede ver Lo que puede presenciar Lo que puede percibir ¿Ves? Con los cinco sentidos Ignorando el alma Y el espíritu En este mismo libro En Mateo capítulo 24 Note bien lo que dice En versículo 31 Y el enviará A sus ángeles Con una gran trompeta Y reunirán ¿A quién? Y reunirán ¿A quién? A sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo De los cielos Hasta el otro Eso viene el Señor ¿A escoger quién? A los escogidos O a los elegidos Por esa razón Encontramos aquí En primera Tesalonicenses Donde la palabra El Señor No dice en versículo 4 Porque conocemos Hermanos amados De Dios Vuestra elección Sol está claramente Declarando Abiertamente Que estos son Hermanos Genuinos También dice En San Lucas En capítulo 18 En versículo 7 Dice Y no hará Dios Justicia ¿A quién? A sus escogidos Que claman a él Día y noche Se tardará mucho En responderles No En Romano Capítulo 8 En versículo 33 Dice ¿A quién acusará a quién? A los escogidos A los elegidos De Dios Dios es el que justifica En Colosenses Capítulo 3 Versículo 12 Dice lo siguiente Entonces Como escogidos De Dios Y note Como él va calificando Este título Santos Y amados Revestidos De tierna Compasión Bondad Humildad Macedumbre Y paciencia Note Las calidades Las cualidades Note Las características Sus virtud De un verdadero Santo Elegido Dice Santo Amado Revestidos De tierna Compasión Bondad Humildad Macedumbre Y paciencia Note bien Lo que está hablando Aquí Es igual Lo que estaba diciendo Pablo Aquí en primera Tesis En capítulo 4 En capítulo 1 Versículo 4 Note también En segundo Timoteo En capítulo 2 Lo que dice En segundo Timoteo Capítulo 2 Versículo 10 Por tanto Todos los soportos Por amor A quien A los escogidos A los elegidos Para que Para que también Ellos obtengan La salvación Que está En Cristo Jesús Y con ella Gloria eterna Los cristianos Son los elegidos Elegidos de Dios Únicamente Por su soberana Amante Propósito Aparte de cualquier Mérito humano O sabiduría Dios En la eternidad Pasada Soberanamente Eligió A todos los creyentes A la salvación Atrayéndoles Atrayéndolos A su mismo Dice A sí mismo En el tiempo Por la obra Del Espíritu Santo Cuando Pablo Le dice En primera Tesonocencia Porque Conocemos Hermanos Amados De Dios Vuestra Elección Note lo que Él está Declarando Porque aquí Él une Todos estos Versículos Todos estos Principios Estas verdades Por ejemplo En San Juan En el Evangelio De Juan En capítulo 6 Versículo 37 Dice lo siguiente Todo lo que El Padre Me da Vendrá A mí Y al que Viene a mí De ninguno Modo Lo echaré Lo echaré Fuera So Pablo So Pablo Declaró Que ellos Fueron Traídos Atraídos A él Y que El Padre Le regaló Al Hijo ¿Quién? A estos Hermanos En Tesalonaica Igual Igual Como a los Demás De nosotros En ese Mimo libro Juan Capítulo 6 Miren lo que Dice en Versículo 44 Nadie Puede Venir A mí Si no Lo trae El Padre Que me Envió Y yo Le resucitaré Lo resucitaré En el día Final So cuando Pablo Le dice Aquí Que ellos Que él Conoce Su Elección Él había Comprendido Bien que No era Posible Ellos Llegar Al Padre Sin haber Sido Elegidos En Romanos En capítulo 9 En versículos 15 Y 16 Y si tú Tomas el tiempo De estudiar Cuidadosamente Romanos Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 11 Es Básicamente ¿No? Este El El documento Singular Por decirlo así Que existe En el Nuevo Testamento Capítulo 9 10 Y 11 De Romanos Que indica Mis hermanos La salvación De los Judíos De los Judíos Yo sé que es muy popular Hoy día Hablar Que los Judíos Están Completamente Condenados Y que han sido Completamente Reemplazados Etcétera 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 Pero eso no es lo que enseña La escritura Quizá la iglesia Enseñe eso Pero no es lo que enseña La Biblia En Romano Capítulo 9 Dice esto En versículos 15 Y 16 Porque él Dice a Moisés Tendré misericordia Del que yo tenga Misericordia Y tendré compasión Del que yo tenga Compasión Así que no depende Del que quiere Ni el que corre Dice no De Dios Que tiene Misericordia So aquí Nosotros Hemos sido Elegidos Igual como Estos hermanos Que se encuentran Aquí en Tesalonaica En primera Tesalonicenses En capítulo 1 Versículo 4 Conocemos Hermanos Amados De Dios De vuestra Elección También dice En primera Corintios En capítulo 1 Note También lo que dice En versículo 9 Fiel es Dios Por medio De quien Fuiste Es que Llamado A la comunión Con su Hijo Jesucristo Señor Nuestro Es precisamente Lo que dijo Pablo Cuando lo saludó Aquí en Primera Tesalonicenses Capítulo 1 En versículo 4 En Efesios Capítulo 1 Note bien Efesios En versículo 4 5 y 6 También nos dice Lo siguiente Según Nos que Nos escogió Él Antes de la Fundación Del mundo Para que Fuéramos Santos Y sin mancha Delante De él En amor Nos predestinó Para adopción Como hijos Para sí Mediante Jesucristo Conforme al Meneplácito De su voluntad Para la Alabanza De la gloria De su gracia Que gratuitamente Ha impartido Sobre nosotros En el Amado Son una Iglesia Mis hermanos Verdaderamente Elegida Porque este es el punto En cual estamos estudiando Mis hermanos Esta es una Iglesia Verdaderamente Elegida Por Dios Y una Iglesia fuerte Es evidentemente Elegida Por Dios Y esta Iglesia Indica eso Y este es el Modelo De una Fuerte Iglesia Y una Fuerte Conversión Que debe De existir Igual En nuestra Época En esta Era Postmoderna En Efesios Capítulo 1 También nos dice En versículo 11 También hemos Obtenido Herencia Habiendo sido Predestinado Según el Propósito De aquel Que obra Todas Las cosas Conforme Al consejo De su Voluntad Mira bien Pablo Con el Saludo a esta Iglesia Conocemos Hermanos Amados De Dios Vuestra Elección Él está Haciendo Saber Que ustedes Son parte De la Herencia Mis hermanos Porque han sido Predestinados Se puede Ser igual De su Iglesia Bien En Segunda Testamento En capítulo 2 En versículo 13 Note también Lo que dice La palabra Del Señor Pero nosotros Siempre tenemos Que dar Gracias A Dios Por Vosotros Hermanos Amados Por el Señor Porque Dios Os ha Escogido Desde el principio Para salvación Mediante la santificación Por el Espíritu Y la fe En la verdad Note bien Precisamente Lo que le dice Pablo A estos hermanos En versículo 4 Primera Tres Capítulo 1 En Hechos Segunda Timoteo Capítulo 1 Versículo 9 Segunda Timoteo Capítulo 1 Versículo 9 También dice Quien nos Ha salvado Y nos Ha llamado Con un Llamamiento Santo Mira bien Aquí se hace La declaración Quien nos Ha salvado Y nos Ha llamado Con un Llamamiento Santo No según Nuestras Obras Sino según Su propósito Dice Y según Que La gracia Que nos Fue dada En Cristo Jesús Desde la Eternidad Aquí tú Puedes ver Esta es otra Manera de decir La misma Cosa Que Pablo Dice Primera Tres Capítulo 1 En versículo 4 Dice Conocemos Dice Hermanos Amados De Dios Vuestra Elección También En Hechos Capítulo 13 En capítulo 13 De Hechos Note lo que dice En versículo 46 Hasta 48 Entonces Pablo Y Bernabé Hablaron Con valor Y dijeron Lo siguiente Era necesario Que la palabra De Dios Os fuera Predicada Primeramente A vosotros Más ya Que la rechazáis Y no os juzgáis Dignos De la vida Eterna Y aquí Nos volvemos A los que A los Gentiles Ahora que Sucede aquí Pablo está Haciendo saber A ellos Que habían Rechazado La palabra Por ser Judíos Y ahora Ellos van Y van Directamente Con los Gentiles Y note Lo que sucede Y por Causa De eso Note Que los Futuros Hermanos Genuinos Verdaderos Salvos En Tessalonica Van Van A llegar A los Pies De Cristo Dicen 47 En Hechos Capítulo 13 47 Porque Así Nos ha Mandado El Señor Te he Puesto Como Luz Para Los Gentiles A fin De que Lleves La Salvación Hasta Los Confines De La Tierra Oyendo Esto Los Gentiles Se Regocijaban Y glorificaban La Palabra Del Señor Y Crieron Cuantos Dice Estaban Ordenados A Vida Eterna So Aquí Este Veciclo Hace Saber Que Había Sido Ordenados En Otra Palabra Predestinados O Si Lo Puedo Decir Así Pre Elegidos O Si Lo Puedo Decir Pre Escogidos En Apocalipsis En Capítulo 13 En Versículo 8 Dice Y Le Adoraron Todos Los Que Moraban En La Tierra Cuyos Nombres No Han Sido Escritos Desde La Fundación Mira Bien Desde La Fundación Del Mundo En El Libro De La Vida Del Cordero Que Fue Inmolado Wow Y La Adorarán Todos Los Que Moran En La Tierra Cuyos Nombres No Han Sido Escritos Desde La Fundación Del Mundo En El Libro De La Vida Del Cordero Que Fue Inmolado En Este Mismo Libro En Apocalipsis En Capítulo 17 En Versículo 8 También Nos Dice Esto La Bestia Que Viste Era Y No Es Dice Y Está Para Subir Del Abismo E Ir A La Destrucción Los Moradores De La Tierra Cuyos Nombres No Se Han Escrito En El Libro De La Vida Desde La Fundación Del Mundo Se Asombrarán Al Ver La Bestia Que Era Y No Es Y Que Vendrá Se Note Bien Aquí Nos Hace Saber Que Hay Otro Lado La Moneda Otro Grupo Que Jamás Entrarán Y Nunca Conocerán Pero Pablo Claramente Le Dijo A Pregunta ¿Se puede Decir Un Extranjero Afuera O Otro Hermano De Otra Iglesia Que Llegue A Su Iglesia A Visitar Y El Puede Decir Porque Conocemos Hermanos Amados De Dios Vuestra Elección Se Puede Decir Eso Porque Si No Se Puede Decir Mis Hermanos Algo Está Profundamente Mal Con La Iglesia Postmoderna En La Cual Tú Te Encuentras Asistiendo Nosotros Tenemos Que Ser Reconocidos Como Los Verdaderos Elegidos Bienvenido Bienvenido A la Clase De Nuevo Estamos En Lectura Número 15 Parte 2 Y Regresamos A este Punto Hablando De Una Iglesia Elegida O Conocida Como Elegida De Parte De Pablo A La Iglesia Que Se Encontraba Aquí En Tesalonaica Y Note Lo Que Dice Otra Vez En Versículo 4 Porque Conocemos Hermanos Amados De Dios Vuestra Elección Aquí En Primera Tesalona Censión En Versículo Capítulo 1 Versículo 4 Dice Conociendo Reconocidos Como Unos Verdaderos Elegidos Y Si Ustedes Se Recuerdan En Juan Capítulo 15 Por Favor Note Conmigo Lo Que Dice Aquí Juan 15 Jesús Instruyó A Los Disciplos Cuando Le Dijo No Me Escogiste A Mí Sino Que Yo Os Escogí A Vosotros Mira Lo Que Dice Vosotros No Me Escogiste A Mí Sino Yo Os Escogí A Vosotros Y Os Designé Para Que Vayáis Y Deis Fruto Y Que Vuestro Fruto Permanezca Para Que Todo Lo Que Pidáis Al Padre En Mi Nombre Os Lo Conceda Me Quiero Detener Ahí Por Un Momentito Y La Razón Es Esta Que Una Verdadera Iglesia Elegida Por Dios No Fue Un Grupo De Personas Que Se Reunieron Un Día Y Decidieron A Elegir A Cristo Como Su Salvador No Así No Funciona Dice Vosotros No Me Elegiste A Mí Sino Yo Os Escogí A Vosotros Primero Tiene Que Ser Elegido Escogido Por Dios Primero Esa 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 Con Un Fin Con Un Propósito Por Desenio Como Consecuencia De Hacer Elegidos Note Esta Característica Este Esta Virtud De Esta Iglesia Para Que Vayáis Y Deis Fruto Si Tú Me Dices A Mí Que La Iglesia Ha Sido Elegida Por Cristo Y Nunca Va Y Nunca Da Fruto Nunca Produce Fruto Algo Está Mal Vos Están Mintiendo Usted Está Mintiendo O Cristo Está Mintiendo Pues Alguien Está Mintiendo Aquí Y Yo Dudo Que Es Cristo Y Luego Dice Y Que Vuestro Fruto Permanezca Esto No Es Algo De Noche A La Mañana Y Luego Mañana Desaparece Aquí Dice Y Vuestro Fruto Permanezca Para Que Todo Lo Que Pidáis Al Padre En Mi Nombre Os Lo Conceda Mira Mira Bien Todo Mundo Le Encanta Es La Última Parte De Este Versículo Para Que Todo Lo Que Pidáis Al Padre En Mi Nombre Os Lo Conceda Esa La Parte Al Mundo Le Encanta Pero Se Y Este Propósito De Dios Note Que El Padre Y El Hijo Y El Espíritu Santo Habían Elegido No Solo A Los Apóstoles Sino También A Todos Aquellos Que Han Creído A Lo Largo De La Historia Y En Su Gran Comisión O La Gran Oración Sacerdotal Sacerdotal Jesús Hizo Esta Oración En Juan Capítulo 17 En Versículo 9 Dice Yo ruego Por ellos No ruego Por el Mundo Sino Por los Que me Has Dado Porque Es suyo Porque Son Tuyos Mira Bien Sabemos Que Aquí Cristo No Está Intercediendo Por el Mundo El Está Intercediendo Por Por Los Elegidos Los Escogidos No Lo Digo Yo Lo Dice La Escritura Yo Ruego Por Ellos No Ruego Por El Mundo Sino Por Los Que Me Ha Dado Dice Porque Tuyos Son Cristo Ahora Que Regresa A la Mano Diestra Del Padre Celestial Ahora Pasa La Termina Haciendo Que Intercediendo Por Quien Por Los Escogidos Primera Tesalocenses En Capítulo 1 Mira Bien Lo Que Dice Versículos 6 Y 9 Como Sugieren Aquí Estos Dos Versículos La Voluntad Del Hombre Participa En La Conversión Respuesta A Los Susurros De Dios Cuando Dios Hace El Llamado Porque Aquí Dice En Versículo 4 Porque Conocemos Hermanos Amados De Vuestra Elección Pues Nuestro Evangelio No Llegó Vosotros En Palabra Solamente Sino También En Poder En Espíritu Santo Y En Plena Certidumbre Como Bien Sabéis Cuáles Fuimos Entre Vosotros Por Amor De Vosotros Ahora Mire La Respuesta En Versículo 6 Dice Y Vosotros Veniste A Ser Que Imitadores De Nosotros Y El Señor Recibiendo Que La Palabra En Medio De Gran Tribulación Con Espíritu Santo Ahora Mire También Lo Que Dice En Versículo 9 Porque Ellos Mismos Cuentan De Nosotros De La Manera En Que Nos Recibiste Y Como Convertiste De Los Ídolos A Dios Para Ser Vivo Y Verdadero Son Nota Las Respuestas A La Obra Del Padre Hijo Y Del Espíritu Santo Así El Verdadero Evangelismo Es Una Llamada A Repentirse Y Creer Dice Aquí En Hechos Capítulo 20 En Versículo 21 Dice Lo Siguiente Cómo No Rehuir Declarar A Vosotros Nada Fuera Util Y De Enseñaros Públicamente De Casa En Casa La Palabra Elección Es Ecogen Aquí En Griego Y Significa Que La Iglesia Ha Sido Seleccionada Y Escogida Por Dios En Otra Palabra Tú Te Puedes Nombrar Y Es Lo Que Hace Mucha Gente Hay Muchas Iglesias O Muchas Congresiones O Muchos Grupos Que Se Dicen Y Se Autonombran Iglesias Pero Nunca Fueron Seleccionados Nunca Fueron Elegidos Por Dios Esto Significa Por lo Menos Dos Cosas Note Bien Conmigo Uno Los Creyentes Son Elegidos Y Escogidos Por Dios Para Ser Su Amado Pueblo Tú Te Recuerdas Lo Que Dijo En Primera Tes Capítulo 1 Versículo 4 Porque Que Conocemos Que Hermanos Amados De Dios Dios Ha Llamado A Quien A Los Creyentes Salir Del Mundo Y Apartarse De La Vida Vieja Que Ofrece El Mundo La Antigua Vida De Pecado Y La Muerte De Eso Nos Está Llamando De Eso Nos Está Sacando Mis Hermanos Y Él Ha Llamado A Los Creyentes Para Separarse Y Apartarse Para Sí Mismo Y Para La Nueva Vida Que Él Ofrece La Nueva Vida De Justicia Y De Eternidad Hemos Sido Seleccionados Escogidos Elegidos Y Apartados ¿Ves? Del Mundo Con Un Propósito Y El Problema Que Existe Hoy Día Es Que Hay Muchas Iglesias Que Parecen Igualita Como La Sociedad Y La Cultura Y Ese Es El Relajo De La Nueva Iglesia O Perdón La Iglesia Post Moderna Hoy Día Que Tenemos Que Ser Revelante Tenemos Que Ellos Nombra Iglesia Que No Tienen A ver Con La Iglesia De Cristo Pero Por Lo Menos Es Una Congresión De Gente Que Pretenden Ser Lo Que No Son Jeremías Capítulo 31 Dice Esto En Versículo 3 Jeremías 31 En Versículo 3 Dice Lo Siente Desde Lejos El Señor Se Les Apareció Diciendo Con Amor Eterno Te He Amado Por Eso Te Atraído Con Mestricordia Esa Fue La Calidad Depositada En El Corazón De Esta Iglesia En Tesalonaica Y Debe Ser De Igual La Misma Calidad Depositada En Nuestra Iglesia En Esta Época Post Moderna En Juan Capítulo 3 Versículo 16 En Cual Todos Nosotros Conocemos Dice Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo De Que Dios Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Cree En Él No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Él Mira Bien Amó A Este Grupo Entra En Tessalonica Igual Como El Grupo En Tessalonica En Juan 16 27 16 27 Dice Pues El Padre Mismo Os Ama Porque Vosotros Me habéis Amado Y habéis Creído Que Yo salí Del Padre Una Iglesia Genuina Verdad Cree En Esto En Romano 5 8 Dice Pero Dios Demuestra Que Su Amor No se Olvida Lo que Estamos Hablando Porque En 1 Tesalos Censes En Capítulo 1 Versículo 4 Dice Hermanos Amados De Dios Creo Que Tú Comprendes En Que Contexto Está Hablando Este Gran Apóstol Pablo Pero Dios Demuestra En Romano 5 8 Que Su Amor Para Con Nosotros Él No nos Deja Nosotros Pensando En El A ver Si Si es Cierto Que Me Amo No Me Amo Nos Amo No Nos Amo Nombre Pero Dios Demuestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Enemigos Cristo Murió Por Nosotros Yo No Tengo Que Estar Convencido No Me Tienen Que Convencer Que Dios Nos Ama Él Ya Demostró Ya Mostró Que Él Ya Nos Ama Porque De Antemano Envió Su Hijo A A pagarle Precio De Aquella Cosa Que Nos Mantiene Separados Del Amor De Dios Ya No Estamos Separados Porque Aún Él No Nos Cambió De Antemano No Nos Calificó De Antemano Simplemente Él Mostró De Antemano Su Amor Con Nosotros En Efesios En Capítulo 2 También Dice La Palabra El Señor En Versículo 4 Y 5 En Efesios Capítulo 2 En Versículo 4 5 Dice Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Causa De Que Del Gran Amor Con Que Nos Amó Aún Cuando Estábamos Muertos En Nuestros Delitos Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracias Habéis Sido Salvados En Primera De Juan También Nos Dice En Capítulo 3 En Versículo 1 Dice Mirar Cuán Gran Que Amor Nos Ha Otorgado El Padre Para Que Para Que Seamos Llamados Hijo De Dios Y Esos Somos Ahora Comprende Mujer Bien O Un Poco Mejor Lo Que Dice Aquí En Primera Tesalus Capítulo 1 Versículo 4 Porque Conocemos Hermanos Amados De Dios Vuestra Elección Por Esto El Mundo No Nos Conoce Porque No Le Conoció A El El Mundo No Nos Conoce A Nosotros Nos Rechaza A Nosotros Por La Razón Debe Ser Obvia Debe De Ser Mis Hermanos Ahora Note Bien La Segunda Cosa Es Que Los Crientes Son Eligidos Y Escogidos Para Ser Que Hermanos Amados Y Se Le Llama A Quererse Unos A Otros Y A Contar Los Unos Con Los Otros Como Muy Amados Y Preciosos Mira Esta Iglesia En Tesalonaica Había Mostrado Un Gran Amor Uno Con Los Otros Vamos Un Poco Honestos Aquí Que Que Es El Problema Grande Que Existe En Muchas Iglesias Hoy Día Se Dicen Que Son Hermanos Pero Muestran Que Son Enemigos Se Ofenden Se Insulta Se Maltata Se Ignoran No Se Reciben Uno Con El Otro Se Juzgan Se Critican Que Tremenda Avergüenza Que La Iglesia Postmodernidad Muestra Esas Actitudes No Se Olvide Que Aquí Primera Tessalonicenses En Capítulo Uno Donde El Señor Nos Llama La Atención Aquí En Versículo Cuatro Pues Conocemos Indudablemente Esto Era Evidente Mis Hermanos Que Eran Que Hermanos Amados De Dios Pregunta Cuando Se Menciona De Por Nombre La Congresión En Cuartú Pertenece La Iglesia En Cuartú Pertenece Que Es El Cuadro La Imagen Que La Gente Tiene Es En Su Pensamiento Es En Su Corazón De La Iglesia En Cuartú Pertenece Ellos Pueden Decir Igual Conocemos Hermanos Amados Como Porque Se Aman Unos A Los Otros O Se La Pasan Todo El Tiempo Criticándose Peleándose Tirándose Aguijones Uno A Los Otros Porque Mezclan El Juego De La Tontería Que Existe Entre La Familia De Sangre Y La Familia De Dios Que Verbenza Yo Noté Bien En Este Punto Dos Que Los Crientes Son Elegidos Y Escogidos Para Hacer Algo Que Hermanos Amados Y Se Les Llama A Quererse Unos A Otros Y A Contarlos Unos A Los Otros Como Muy Amados Y Preciosos Nota Nota Gran Mandamiento Que Se En Juan Capítulo 13 En Juan Capítulo 13 De Versículos 34 Y 35 Y Nota Que Este No Es Una Sugerencia Pero Es Un Mandato Un Comando Dice Dice Mandamiento Nuevo Os Doy Que Os Améis Los Unos A Los Otros Que Como Yo Os He Amado Así También Os Améis Los Unos A Los Otros En Esto Conocerán Todos Los Que Sois Mis Disciplos Y Sostenéis Amor Unos A Los Otros Dice En Esto En Este Amor Que Nos Demostramos En Que Es Evidente Entre Nosotros Debe Ser Tan Evidente Mis Hermanos Que Así Debemos Ser Conocidos Como Los Verdaderos Disciplos De Cristo Y Como Si Os Tenéis Amor Los Unos A Los Otros En Romano Capítulo 12 En Versículo 10 También Nos Dice Lo Siguiente En Romano 12 10 Dice Ser Afectuosos Unos Con Otros Con Amor Fraternal Con Honra Daos Preferencia Unos A Otros Esa 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 Valiosos De La Congresión En Cual Usted Está Participando Y En Cual Tú Perteneces Y Si No Comienza Contigo Mismo También La Palada Dice En 1 Corintios En Capítulo 13 En Versículo 4 1 Corintios Capítulo 13 En Versículo 4 Dice El Amor Es Que Paciente El Amor Es Que Bondadoso Amén El Amor No Tiene Que Envidia El Amor No Es Tan Sucio No Es Arrogante Es Evidente Eso En La Congresión Que Donde Usted Pertenece En Efesios Capítulo 4 32 Mira Bien Dice Ser Más Bien Amables Unos Con Otros Misericordiosos ¿Ves? Perdonándonos Unos A Otros Así Como También Dios Os Perdonó En Cristo De La Misma Manera Debemos Nosotros Demostrar Este Tipo De Amor En Filipenses En Capítulo 2 Versículo 1 Y 2 Dice Por Tanto Si Hay Algún Estímulo En Cristo Y Si Hay Algún Consuelo De Amor Y Si Hay Alguna Comunión Del Espíritu Si Algún Efecto Y Compasión Luego Dice Hacer Completo Mi Gozo Está Hablando El Señor Siendo De Que Del Mismo Sentir Conservando El Mismo Amor Dice Unidos En Espíritu Dedicados A Un Mismo Propósito La Iglesia Es Llamada Con Este Propósito Específico Y Noten Colosenses En Capítulo 3 En Versículo 12 También Dice Entonces Como Escogidos De Dios Te Recuerda Primera Tesalocenses Hermanos Amados Conocemos Que Son Amados Amados Y Vuestra Elección Dice Entonces Como Escogido Dios Santos Y Que Y Amados No Corajudos Revestidos De Tierna Compasión De Revestidos De Tierna Compasión Bondad Humildad Macedumbre Y Paciencia Son Noten La Respuesta Humana La Parte Nuestra Como Debemos Responder A Este Asunto En Segunda Pedro Capítulo Uno Versículo Cinco Mira Lo que Dice Segunda Pedro Capítulo Uno Versículo Cinco Hasta El Siete Dice Por Esta Razón También Obrando Con Toda Diligencia Ahora Mira Note La Responsabilidad Nuestra Y Obviamente La Iglesia En Tasonaica Había Aprendido Esto Dice Añadid A Vuestra Fe Que Virtud Virtud Y A La Virtud Añadid Que Conocimiento Y Al Conocimiento Añadid Que Dominio Propio Al Dominio Propio Añadid Que Al Dominio Dice Perseverancia Y Y La Perseverancia Piedad Y A La Piedad Fraternidad Y A La Fraternidad Que Amor Comenzamos Con Amor Y Terminamos Con Amor Así Deben Ser Reconocidos Pero Que La Imagen La Gente Que Entran Y La Salen De Su Iglesia Y Con Ellos Van A Relatar A Otras Personas Como Fue La Iglesia Como Son Que 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 Tipo De Palabras Que Clase De Palabras Ellos Están Compartiendo Para Pintar El Cuadro De La Imagen De Ustedes Piénsalo Bien En 1 Juan Nos Dice La Palabra De Dios En 1 Juan Capítulo 3 En Versículo 14 Dice Nosotros Sabemos Que Hemos Pasado De La Muerte A La Vida ¿Por Que? Porque Amamos A ¿Quién? A Los Benditos Hermanos Amén El Que No Ama Permanece En Muerte En Muerte Ahora No Tente Pensamiento Conmigo Dos Lecciones Poderosas Uno La Prueba De Que Una Iglesia Es Verdaderamente Es Una Iglesia Verdaderamente Elegida Elegida Por Dios Es Dos Cosas Los Miembros Actúan Como El Pueblo Amado De Dios Y En Segundo Lugar Los Miembros Tratan Unos A Otros Como Hermanos Amados Una Vez Más Me Repito Y Lo Dejo Aburrido Es Así Su Iglesia Y En Segundo Un Pueblo Puede Mostrar Que La Elección Es Solamente Una Falsa Profesión Escuche Como Uno Si actúan Como si no Fueran Amados De Dios Viviendo En Pecado Y Vergüenza Suciedad Y Contaminación Mundalidad Y Avaricia Y Cuantos En La Iglesia Están Viviendo Así Y Segundo Si se Tratan Unos A Otros Como Cualquier Cosa Menos Como Amados Hermanos Criticándose Divididos Orgullosos Arrogantes Enojados Hirientes Llenos De Envidia Y Perjuicios Y Superiores Y Super Espirituales Pero no se Olvide Que dice Romano Capítulo 8 Versículo 33 Como una Promesa De Cristo Dice Quien A quien Acusará A los Escogidos De Dios Dios Es el Que Justifica También Dice Por tanto Todo Soporto Por Amor A quien A los Escogidos Según Temoteo Capítulo 2 Versículo 10 Para que También Ellos Obtengan La salvación Que está En Cristo Jesús Y con Ella Gloria Eterna Abone Y con Y con Amor A Amor